Buenos días, estamos aquí en el Mill Creek Canyon y estoy buscando unos lugarcitos porque ya se acerca aquí la temporada, bueno ya empezó la temporada de colores bonitos en Utah, le voy a dejar un par de fotos aquí para que vean más o menos cómo se ve en esta temporada de Fall que le llaman, que es el otoño y estoy acá porque me recomendaron este lugar y la verdad que llevo manejando un poquito unos minutos acá y la verdad que está bien 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 bonito, nada vi un par de lugares que podían ser interesantes para las fotos así que recién paré en uno para tomar un poquito de fotos y también hacer unas pruebas con la di osmo action 4 que es la que estoy grabando en este momento y hace poquito empecé con esta cámara y la verdad que me ha gustado bastante los resultados porque además es muy 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 práctica porque simplemente la colocó ahí y listo, ya tenemos y además que como trae estabilización está bien bien nice, como estamos grabando 4k, está interesante así que vamos a este lugar y cuando llegue les aviso, vamos Ok, acabé de estacionar, de parquear aquí y vamos a explorarlo, porque la verdad es que el margen está pasando y se veía bien 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 interesante, no sé si es verdad claro, que no pasa nada, vamos a darle, como diría mi gran amigo, un besito y se ve que esta es una zona de picnic, pero miren, es lo que yo les decía aquí es muy verde, pero llegando por aquí, acá comienza todo el color que me estresa y creo que acá puede ser que era un poco más arriba, porque los pedos están con tensión, pero no se puede hacer un igual aquí se estila mucho y se hace mucho el tema de fotografía de familia, de hecho, si tú vas a las montañas y a los cañones en esta temporada, está llenísimo, llenísimo de fotografías, tomando fotografías y esta es la mejor temporada del año, la verdad, porque está calorcito todavía se adelantó un poquito esta temporada, este año, no ha nevado entonces hace calor, está bien rico para tomar fotos y sin problema porque el año pasado, sí, hacían frío entonces, ahí cambia un poquito la ropa con la que uno va vestido y también otras cosas, mira, acá está bien nice tanto para acá, ahí, digo yo, en torno de eso y por aquí, mezclado acá, en medio porque, voy a cambiar acá aquí, ahí se ve mucho mejor, se puede obtener una bien bonito, se ve bien bien nice ¿Va a venir la pena subir hasta acá? Sí ¿Quieres un poco bonito? Sí, incluso, miren, son las 11.20 de la mañana o sea, generalmente, la sesión la empezamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde o sea, todo el día, porque como hay tantos árboles alrededor, la luz y cola, se ve hermoso buenísimo, les voy a dejar los resultados, ahora y ahí me voy, porque siento muchas pesitas en la mañana espero que les haya gustado y si les gustó este tipo de video, así como explorando lugares y los resultados no ven ninguna foto del show todavía quizás sí, no sé, cuándo se va a hacer este video, así antes de después de tomar las sesiones pero, si les gusta un poquito este tipo de video, explorando, dejándolo ahí con más de blocking haciendo uso de este tipo de... uuuh ya hay que tener ojo, de repente hay cositas que te pican jaja, pero bueno gracias por estar aquí si aún no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en Instagram si me sigues en Instagram nos vemos en el siguiente video chau 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 chau